Bienvenidos a Biografías de Leyendas. El lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. Enrique Iglesias, un viaje apasionante a través de la música y el éxito. Enrique Miguel Iglesias Preissler, conocido mundialmente como Enrique Iglesias, nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España. Desde temprana edad, quedó claro que la música corría por sus venas, ya que era hijo del legendario cantante Julio Iglesias y la icónica periodista y modelo Isabel Preissler. Sin embargo, a pesar de tener el éxito en su ADN, Enrique estaba decidido a labrarse su propio camino en la industria de la música. Desde sus primeros años, Enrique mostró un amor innato por la música y el canto. A pesar de las expectativas y comparaciones que inevitablemente se generaban debido a su linaje, decidió demostrar su valía a través de su trabajo duro y talento. A los 18 años, dejó atrás su vida en España y se mudó a Miami, Estados Unidos, para estudiar negocios y grabar sus propias canciones en secreto, con la esperanza de lograr el éxito por mérito propio. En 1995, Enrique Iglesias lanzó su álbum debut homónimo, que incluía el sencillo, Si tú te vas. Aunque el álbum no logró un éxito masivo en su primer lanzamiento, gradualmente comenzó a ganar seguidores y atención. Fue su segundo álbum, Vivir, 1997, el que realmente marcó un punto de inflexión en su carrera. El sencillo, Enamorado por primera vez, se convirtió en un éxito en toda América Latina y España, catapultando a Enrique a la fama internacional. Sin embargo, fue su tercer álbum, Cosas del amor, 1998, el que lo consolidó como un artista de renombre mundial. El sencillo, Esperanza, se convirtió en un himno de esperanza y amor, y su colaboración con Whitney Houston en, Cold y Avedisquis Forever, lo llevó a un público aún más amplio en el mercado angloparlante. A lo largo de los años 2000, Enrique continuó su ascenso meteórico. Álbumes como, Enrique, 1999, Escape, 2001 y, 7, 2003 generaron éxitos inolvidables como, Hero, Escape, y, Don't Turn Off the Lights. Su capacidad de mezclar baladas emotivas con ritmos bailables lo convirtió en un ícono de la música pop contemporánea. No obstante, Enrique no se conformó con ser solo un cantante. También incursionó en la producción musical y la composición, trabajando detrás de escena en muchas de sus canciones y colaborando con otros artistas prominentes. Su enfoque en la autenticidad y la conexión emocional con su audiencia le permitió mantenerse relevante en una industria musical en constante evolución. A lo largo de su carrera, Enrique ha ganado numerosos premios, incluidos Grammy y Billboard Music Awards, y ha vendido millones de discos en todo el mundo. Su capacidad para trascender las barreras del idioma y unir a personas de diferentes culturas bajo la música lo convirtió en un embajador musical global. Enrique también ha demostrado ser un artista comprometido socialmente. Ha apoyado diversas causas benéficas y ha utilizado su fama para crear conciencia sobre cuestiones importantes, como la educación y la lucha contra el VIH barra diagonal SIDA. A medida que el tiempo avanza, Enrique Iglesias sigue siendo una fuerza dominante en la industria musical. Su capacidad para adaptarse a las tendencias actuales sin perder su esencia lo ha mantenido en la cima de la música pop. Su historia es un testimonio del poder del trabajo duro, la pasión y la determinación para seguir adelante a pesar de las expectativas y desafíos que la vida puede presentar. Un legado en constante evolución, Enrique Iglesias en la década de 2020 A medida que entró en la década de 2020, Enrique Iglesias demostró una vez más su capacidad de adaptarse a los cambios en la industria de la música y seguir cautivando a su audiencia. Si bien la música sigue siendo su principal pasión, también ha explorado nuevas formas de conectarse con sus fanáticos y expandir su influencia. En un mundo digitalmente conectado, Enrique ha utilizado las redes sociales y las plataformas de transmisión en vivo para mantenerse en contacto directo con sus seguidores. Ha compartido momentos personales, detrás de escena de su vida y proceso creativo, lo que ha permitido a los fanáticos conocerlo en un nivel más profundo y humano. La colaboración sigue siendo una parte integral de la carrera de Enrique. Enrique ha trabajado con una amplia gama de artistas, desde jóvenes promesas hasta leyendas establecidas en la industria musical. Sus duetos han abarcado géneros y estilos diversos, lo que demuestra su versatilidad y su deseo de experimentar con nuevos sonidos. A medida que la música latina continuó ganando popularidad a nivel mundial, Enrique siguió liderando el movimiento. Fusionando ritmos latinos con influencias pop y urbanas, creó canciones que resonaron tanto en su audiencia de habla hispana como en la angloparlante. Su enfoque en la autenticidad y la honestidad en sus letras lo ha mantenido en sintonía con las experiencias y emociones de su público. Una de las características más destacadas de la carrera de Enrique es su capacidad de reinventarse. A medida que las tendencias musicales evolucionan, él también evoluciona, siempre encontrando formas de mantener su música fresca y relevante. Enrique, a lo largo de los años, ha lanzado sencillos exitosos como, Bailando, El Baño, Súbeme la Radio, y, Duele el Corazón, que han dominado las listas de éxitos y han continuado solidificando su estatus como una leyenda contemporánea. Enrique también ha demostrado ser un artista en constante búsqueda de nuevas experiencias. Ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, desde estadios llenos hasta íntimos clubes nocturnos. Su presencia en el escenario es magnética, y su capacidad para conectar con la audiencia en vivo es una de las razones por las que sus conciertos son siempre eventos emocionantes y memorables. A lo largo de su carrera, Enrique Iglesias ha dejado una marca indeleble en la música y la cultura pop. Su historia es una inspiración para aquellos que buscan forjar su propio camino, independientemente de las expectativas y los desafíos. Su pasión por la música, su dedicación a su arte y su capacidad para mantenerse fiel. Asimismo mientras se adapta a las circunstancias cambiantes lo convierten en un ícono atemporal. A medida que el tiempo avanza, su legado musical y su influencia en la industria perdurarán, inspirando a generaciones futuras de artistas y fanáticos por igual. Un capítulo de Amor y Familia, Enrique Iglesias en la vida personal La vida personal de Enrique Iglesias también ha estado en el centro de la atención pública. A lo largo de los años, ha mantenido una relación cercana con sus padres, Julio Iglesias e Isabel Preissler, y con sus hermanos. Esta conexión familiar ha sido un ancla en medio de su carrera tumultuosa y ha demostrado que, a pesar de su fama, sigue siendo un hijo y hermano cariñoso y comprometido. En cuanto a su vida amorosa, Enrique ha mantenido una relación a largo plazo con la tenista rusa Anna Kornikov desde principios de la década de 2000. Su relación ha sido una de las más duraderas y comentadas en el mundo de las celebridades, y en 2017, la pareja recibió la bienvenida a sus mellizos, Micholas y Lucy. La llegada de sus hijos marcó un capítulo emocionante en la vida de Enrique, y a través de sus redes sociales, ha compartido momentos entrañables de su papel como padre. Enrique ha demostrado ser un artista comprometido con su audiencia y con causas benéficas. Ha participado en diversas campañas para recaudar fondos y concienciar sobre problemas sociales y de salud, incluida la lucha contra el VIH barra diagonal SIDA. Su influencia y alcance global le han permitido hacer una diferencia positiva en las vidas de muchas personas en todo el mundo. La trayectoria de Enrique Iglesias es un testimonio de la pasión, la perseverancia y la adaptabilidad en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha seguido creciendo como artista, evolucionando con las tendencias musicales y manteniendo su autenticidad en el proceso. Su música ha sido la banda sonora de innumerables vidas y momentos, y su legado perdurará en la historia de la música pop. Enrique Iglesias es un testimonio de la música pop.